de mis dudas y el tiempo que los goce hacia infinito besándonos al borde de la luna robaste un corazón enloquecido a un cielo de tu amor que ve contigo si aún tienes tanto de mí Como que fue muy corta tu luna de miel, ¿no? ¿Qué? ¿Se agarraron del chongo o qué? Ahora te pusieron días Sí Me parece muy extraño que una pareja tan enamorada haya desaprovechado un viaje así de importante Claro Ya debes haberte informado de lo que hice o no hice en mi luna de miel, ¿no? Alessandro, tengo muchas cosas más importantes que hacer como por ejemplo administrar una cadena hotelera Sobre todo ahora que no contamos con la importante presencia de nuestros ejecutivos ¿Por qué no hablas claro? Es una pena que vengas con esta actitud aquí a mi oficina porque hasta ahora eres tú el que me ha fallado Es una pena no haber estado a la altura de tus expectativas, papá Lo siento Supongo que tu madre ya te habrá informado acerca del collar ¿Y qué tal si lo vemos en la tarde o mañana? Ya estás aquí, Marcela Perfecto, vamos, te acompaño Eh, pero yo te alcanzo en huracán A ver, ¿no crees que es un poco peligroso andar por aquí en el pueblo a caballo? Si la vida no fuera un poco peligrosa, no sería vida Mira, si fuiste tú el que te iba a azar Carri, te estás haciendo loco conmigo Te juro, papá, que yo no sé cómo ¡Ahora, ahora! ¡Otra cuacha! ¡Ey, Rosa! ¿Qué pasa? Se metió en la cuache y estamos tratando de agarrarlo ¡Por allá, por allá! No, 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 ¿saben qué? Creo que se metió aquí al cuarto de mi papá Véngase para acá, córrele ¡Véngase, muchacho! ¡Véngase! 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 ¡Por acá! ¿Qué? Parece que nunca has visto a una mujer en un caballo Sí, bueno, pero nunca has sido tan memorable como esta Ay, ya, no seas exagerado ¿Es en serio? Pareces como de película Bueno, es que huracán es fundamental de primera y hace lucir bien a cualquiera Yo diría que es exactamente al revés Bueno, te veo en tu consultorio Perfecto Y el tipo, cuando se vio acorralado dejó botado el collar dentro de una valeta cerca de la frontera Supongo que era un estúpido, un principiante o tal vez era el cómplice de alguien más ¿Alguien más? Sí De alguien conocido No sé por qué, pero sigo pensando que tu mujer está detrás de todo esto Lo importante es que apareció el collar, ¿no? Y lo que tú dices siguen siendo puras suposiciones, papá Además Si yo quisiera tu opinión, créeme que te la pediría Tú seguiste investigando por tu cuenta, ¿no? Sí, 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 pero nunca llegué a ningún lado Además, ¿qué importa eso? Si ya Tienen el collar, ¿no? Claro Un gasto menos para ti Ya debes de tener bastantes gastos dándole gusto a tu mujer Marcela no ha gastado prácticamente en nada Claro, claro Ella va a lo grande Lo que espera es que pague su deuda con el banco, ¿o no? ¿Todavía no estás listo para reconocer que te vieron la cara de idiota? ¿Que eres un estúpido? ¿Y que te engañaron? Claro, claro Es una humillación tan grande Yo en tu lugar seguramente Mira, no vine a hablar de eso Vine a arreglar mi situación en el Toscana A eso vine, papá Pues sí, aquí hay un olor muy fuerte Sí, ya lo había notado Seguro el animal ya dejó su marca aquí en el cuarto No le digas tan fácil a tu papá Está bien que le hace falta darle una buena fría con zacate y jabón de olor ¡Oyeme! Estoy hablando del tlacuache Ay, perdón No, yo creo que se salió, ¿eh? Porque aquí no está Váyanlo a buscarlo en la cocina Y yo voy para el recogedor para alzar esto Bueno Ahora a ver si no me quieren cobrar la jarra a mí ¡Cállate! ¿Qué te pasa? ¿Estás tan frío? Oh, pues ¿tú qué crees? Otra vez esa maldita culpa ¿Y ahora por qué? Pues es que me acordé de la medallita, Octavia ¿Qué medallita? Pues la de mi abuelita, pues La que te iba a arreglar mi papá Para él, pues esa medallita significaba mucho Mi papá la quería cantidad Fíjate que Pues siempre Siempre hablaba muy bien de ella Bien bonito Dice que fue un ejemplo para él Entonces, perdóname Pero Tu abuela no fue precisamente una monja Pues no, tenía lo suyo, la condenada Pero pues mi papá era su preferido Además, pues Pues sí, mi papá puede ser un poco picarón Desmochoso, pero Pues en el fondo tiene un corazón de oro Y encima Pues te da la medalla y tú la rechazas Eso fue para que le cayera el 20 ¿El 20 de qué? De que yo no le estoy dando alas a sus deseos Y también para que lo vieras tú Pues de todos modos Él pensando que yo estoy aquí poniendo en alto el nombre de la familia Cuando en realidad, pues Estoy rebanando el queso con su amor platónico, pues ¿Sabes qué? Yo no estoy para tus cambios de humor Estar perdiendo el tiempo aquí contigo Mejor me voy a trabajar Doctor Buenos días, Alessandro ¿Qué tal, Inés? Gosto de verte Aquí le dejo los papeles de Lucía Con permiso ¿Venos? Es un mero formulismo ¿Mi renuncia? ¿Te parece un mero formulismo? Te repito Es formalizar una situación de facto Yo te estoy presentando los papeles para que los firmes Quien renunció a su familia y a su trabajo Fuiste tú, Alessandro Así es que por... No voy a firmar nada Porque no estoy dispuesto a renunciar, papá Pues no te entiendo, Alessandro La última vez que nos vimos Tú eras el que te querías largar de aquí Las cosas han cambiado Estaba muy alterado en ese momento Y dije muchas cosas ni pensar Lo que necesito ahora... ¡Claro! Lo que tú necesitas Es un sueldo fijo Que te ayude a mantener Ese maldito elefante blanco Que es la hacienda del vendaval Para ti Esta empresa y esta cadena Es una especie de banco personal Que financie tus caprichos Y que funcione de acuerdo a ti y a tu mujer Pero no Estás muy equivocado Aquí no vas a recibir un sueldo Si no lo desquitas ¿Estás dispuesto a regresar? No Pero puedo trabajar desde la hacienda ¡Claro! ¡Claro! A control remoto Tú bien sabes que este negocio No funciona así Lo sabes A mí no me sirve de nada Un vicepresidente Que no está presente en los hoteles En las oficinas O donde se le necesite Si no vas a estar aquí Y ocupar tu oficina Entonces Tienes que renunciar Y largarte ¡Punto! Vamos a ver si mi mamá Está de acuerdo con eso ¡Ah! Vas a ir de perrito faldero, ¿no? Habla con ella Habla Eso voy a hacer Y no voy a firmar Ni un solo papel Hasta que hable con mi mamá Y lleguemos a un acuerdo Con permiso Hazlo Estás en todo tu derecho Pero que no se te olvide Que el que se largó de aquí Fuiste tú, Alessandro Y a ti que no se te olvide Que no eres el único dueño En esta empresa, papá Que no se te olvide ¿Qué pasó? ¿Alguna novedad? Sí Luciano ya se enteró de lencho Está furioso Y me ha puesto una ¿Y qué le dijiste? Pues, pues Lo que pasa es que me agarró en curva Y le tuve que Bueno, lo hice para no comprometerte ¿Pero qué le dijiste, Mauro? Pues Que lencho era mi asistente Y que lo tenía viviendo En mi departamento ¿Tú dónde te habías metido? Yo estaba en la oficina De desarrollo urbano Estaba viendo las obras Que tenemos pendientes Por construir Se nos están acumulando Las promesas no cumplidas Que usted hizo en su campaña Y la gente en el pueblo Se empieza a preguntar Como, ¿para cuánto? Ahorita no me molestes Con ni mirades Tengo problemas más graves Que resolver Que requieren mi acción espérita ¿Usted dirá? Un asunto Un asunto Que lesiona gravemente La imagen pública De la máxima autoridad De San Bartolo ¿Qué cosa? Le apareció un galancillo A la Juli No ¿Un galancillo? Sí, señor Pretende a la Juli Pues es lo acostumbrado Con los pretendientes No, no, no No me entiendes Este pelado Lo que pretende Es matrimoniarse Acomiarse con mi Juli Pues la que complicó todo Fue Nora Porque cuando Luciano me llamó Nora ya le había soltado Que Lencho es hijo Del presidente municipal De San Bartolo Petaquillo Ay, ya no me mares Con tantas explicaciones Nada de las circunstancias Creo que la libraste Bastante bien ¿Sí? De hecho, creo que Hasta me puede convenir ¿Qué cosa? No entiendo Mira Que le hayas dicho Que Lencho está viviendo contigo Está muy bien pensado Tan bien pensado que ¿Qué? No No, nada Yo pensé que te ibas a poner furiosa Ay, ya, ya Olvídalo Por favor, me dile a Nora Que me comunique con Luciano Nora, que la comuniques con Luciano Ay, qué mula eres, Octavia ¿Qué? Mula ¿Estás seguro, señor presidente? ¿No será un invento de Juli Para meterle presión? No, es que la vi muy seria Además, esa muchacha Se le nota inmediatamente Cuando mente, hombre Pues Es muy inocentona la pobre Si lo sabré yo Que por años He tratado de enseñarle El arte de la mentira Y no más, ¿no? Capaz que ya le agarró el modo, señor presidente Bueno, con un maestro como usted Capaz que se le ha ido quitando lo inocente A una brotez como la de la Juli Pues no tiene cura Ese mal ya es de por vida, hombre Yo creo que ella cayó en la tentación Y que Dios libre del mal Al abusivo Que me desafió Es que me cuesta tanto trabajo creerlo, señor Mi séptimo sentido me dice que va de adeberas la cosa Además Si ese abigeo Le ofreció matrimonio Es porque ya llevan un buen rato viéndome la cara ¿Con la adoración que le tiene? No, 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 no Lo que me tiene es adornación Me está adornando la frente con tamaños cuernotes, hombre Y eso sí que no Así es que hay que averiguar ¿Quién es el malandrín que me anda rayando mi cuaderno Para ponerlo en su lugar? No creo que deba molestarse No, no, no Si yo no me voy a molestar El que se va a molestar eres tú ¿Yo? Sí, señor Pero señor presidente No, no, no A partir de hoy Tu función principal en mi gobierno Va a ser buscar ese palacrán Hasta por debajo de las piedras Y me lo vas a presentar ante la justicia Que el mundo, que el mundo entero se entere Que nadie le rayan los cuadernos a don Timoteo Quiñones Aquí presente El licenciado no quiere recibir a nadie ¿Quién lo entiende? ¿No que le urgí a verme? Al parecer acaba de tener un encuentro con su hijo Con Alessandro ¿Alessandro está en el hotel? Eso parece Por favor trata de averiguar por qué Y me avisas en cuanto sepas algo ¿Y yo, licenciada? Pues tú vete a tu lugar Sí, licenciada Quedó perfecto Para el poco tiempo que me diste no está mal Podría pasar por el original En cuanto regrese al vendaval Lo pongo en donde estaba el otro Te lo agradezco, Néstor Esto está resultando contraproducente, Silvana No espere que Cristian Fuera a salir huyendo Al verme cruzar la puerta No sé, es como si yo misma Le estuviera acercando a esa mujer Pero Cristian no puede irse así como así Bueno, pero tú le diste permiso, ¿no? No hemos fijado fecha Además, en este momento Hay demasiados pendientes en el departamento legal Es que yo no quiero que... Perdón, que les interrumpa Pero es importante Alessandro llegó hace rato Y entró directamente a hablar con don Lucia Gracias, una es buena para ella Yo te acompaño, Silvana Sí, por favor ¿Qué pasó? Alessandro está en el hotel Y se metió a hablar con su papá Parece que ahora sí Lo van a obligar a firmar su renuncia Bienvenido Pero, ¿qué era una de miel más corta? Tuvimos que regresar Porque le detuvieron a don Mateo ¿Cómo? Lo acusan del asesinato de Mike Cisneros ¿Te acuerdas de él? Claro, claro El abogado del tipo ese El tío de Marcela, ¿no? Pero, ¿por qué lo acusan a él? Es una larga historia Pero creemos que el presidente municipal Metió las manos en esto Al parecer hay evidencias circunstanciales Pruebas fabricadas Exactamente Parece Pero bueno, tuvo que ser así Porque obviamente Mateo, pues Él no cometió este crimen De eso no nos cabe ni la menor duda No, claro, claro Pero por lo pronto Están en el reclusorio Ay, ¿por qué no me hablaste, hermano? Ya tenemos un penalista, amigo Pero, muchas gracias Me imagino cómo estarán Marcela Doña Sagrario, Alba Pues imagínate Tanto que hasta Marcela canceló el viaje Por cierto, mira Tenemos mucho que platicar Pero Tengo que ver a mi mamá ¿Sabes dónde está? Fue a ver algunos asuntos con Nuria ¿Con Nuria? Ah, no sabes Es la novedad Nuria regresó a trabajar en Toscana No me digas Es el precio por ver un cajón Si son dos, pues sube al triple ¿Por qué al triple? Bueno, pues es que si son dos Es el triple de esfuerzo Ay, no ¿Sería el doble? Bueno, ese es el precio Y pues el trabajo es garantizado Perfecto Entonces Tú eres mi hombre Papo, papo Las cosas con Nuria van de mal en peor Decidí separarme un tiempo Pensar bien las cosas Pues pensar bien las cosas En darte cuenta de que Nuria te adora No, no, no No tanto No tanto como para ser honesta conmigo Me mintió Me engañó Hizo que perdiera la confianza Muchas cosas cambiaron dentro de mí Ya no siento lo mismo por ella Y sé que tal vez te va a costar trabajo entenderlo No, no, al contrario Ahora te entiendo perfectamente Aunque no me lo creas ¿Ahora? Bueno, quiero decir que sé lo que es sentirse engañado Bueno, claro Tu experiencia con Damián Sí Sí, cómo no Pero ahora tu vida es otra Tienes una mujer que te ama Tienes una mujer que nunca te ocultaría algo tan grave Como lo que Nuria me ocultó a mí Me estás explicando uno por uno todos los estudios que me han hecho Pero la verdad es que no te estoy entendiendo nada ¿Cuál es la idea, Emiliano? Mira Yo lo que quise hacer fue explicarte las características de cada uno Permíteme estos dos Yo lo que quise hacer fue un análisis detallado Ajá Hice un comparativo del primer estudio al último Ajá Apliqué una fórmula de degeneración progresiva O sea Una manera de detectar cómo es que ha ido progresando la enfermedad desde sus inicios Ajá ¿Y? Y la conclusión preliminar a la que yo llegué Francamente me preocupa Y mucho En los primeros años la enfermedad avanzaba lentamente de acuerdo a un patrón constante En cambios Pero a últimas fechas se ha ido acelerando y Si la retinosis sigue avanzando a este ritmo En poco tiempo no vas a poder ver absolutamente nada ¿Para qué trabaja la señorita Yuli Barbosa? Sí, soy yo Ah, pues son para usted ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Oiga, oiga, oiga Allá adentro viene una cajita con un regalo No lo vaya a tirar ¡Ay, una cajita! ¡Ay, una cajita! ¿Y qué tal? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Un anillo de compromiso ¡Ay, tranquila! ¡Oh, bueno! No pude creer los ojos que me quedaron No, que es muy lindo verte sonreír Además te ves preciosa cuando sonríes Me miraban No estaba seguro de que fuera un sueño Eran de verdad Eras...